Hola amigos, bueno, este gobierno de Gabriel Boric se sigue cayendo a pedazo, ahora uno de sus proyectos más emblemáticos de su bandera de lucha que era la reforma tributaria se cayó en el congreso, no va para adelante, es decir, no se aprobó la idea de legislar sobre una reforma tributaria con lo cual se cae y ahora la opción que le queda al oficialismo, al gobierno de Gabriel Boric, es presentar la reforma tributaria, tratar de meterla por el Senado, pero ya han dicho, sabemos que en el Senado es más difícil que se apruebe aún porque necesitarían algo así como dos tercios y es imposible porque actualmente el Senado está como equilibrado, más aún algunos, de hecho los senadores de Renovación Nacional que ya dijeron que con sus votos no van a contar para aprobar esta reforma tributaria, por lo cual se cae finalmente el proyecto de la reforma tributaria que lo único que pretendía simplemente es seguir estrujando a la gente finalmente, a las empresas y a la gente porque finalmente los impuestos que pagan las empresas salen de las personas y como todo buen sistema socialista, comunista, lo que pretendían es simplemente ofrecer algunos beneficios para las personas pero financiarlos con los impuestos, es decir, seguir estrujando. El socialismo y el comunismo en ninguna parte del mundo ha logrado salir adelante por la creación, por la generación de riqueza, por la generación de nuevos puestos de trabajo, por la inversión, por el crecimiento económico, sino que principalmente se dedican a estrujar los países, tenemos casos emblemáticos de países comunistas como Cuba, Venezuela, no sé, no son capaces de generar riqueza, no son capaces de generar inversión, no son capaces de generar finalmente un crecimiento económico en los países y ahora la moneda está absolutamente desesperada y están tratando de encontrar explicaciones por qué se produjo este rechazo, incluso están acusando al expresidente Sebastián Piñera. En lugar de hacer una culpa, decir, bueno, ¿dónde fallamos? ¿Por qué esto finalmente no contaron ni siquiera con los votos de ellos? ¿Por qué esto se cae? Bueno, están acusando al expresidente Sebastián Piñera. El rechazo de la Cámara de Diputados de la reforma tributaria presentada por el gobierno del presidente de curso Gabriel Boric generó un represión en el oficialismo que intentó encontrar una explicación en la voz de la ministra cara de palo Camila Vallejo, la falta de votos para confirmar esta iniciativa clave para la administración, es decir, a este gobierno se le han caído varios hitos claves, por ejemplo, el primer hito clave que se le cayó a este gobierno que era su plan de gobierno finalmente que consistía en la constitución mamarracho que querían legarle a nuestro país y que ellos mismos habían reconocido que sin esa constitución este gobierno se iba al tacho de basura y eso lo estamos viendo cada día más. Fue el mismo ministro Jackson que ya debería haber abandonado hace rato a este gobierno pero que está protegido por Gabriel Boric, el que en cierta oportunidad dijo que el mamarracho que se estaba gestionando cuando se estaba haciendo la constitución por la tía Picacho, por Varadit, por Stingo, por Ate, por toda esa gente, era finalmente el programa de gobierno de Gabriel Boric y con ese golpe ya este gobierno se fue abajo. Recordemos que ellos pensaban que tenían una mayoría absoluta y un 62% de personas equivalente a 8 millones de personas aproximadamente dijeron no, no queremos esa constitución. Ahí este gobierno se empezó a ir al tacho de la basura y esta era como tratar de tomar nuevamente el control de la situación con esta reforma tributaria que ellos a través de la cual quieren seguir exprimiendo los impuestos del país, finalmente fue rechazada. Ahora, la ministra cara de palo, como todos sabemos, Camila Vallejo, que es una comunista absoluta y quien ni siquiera se inmuta para mentir o para justificar de mala manera sus derrotas, dijo que la falta de votos para confirmar esta iniciativa clave para su administración hace evaluar a la moneda apurar el lobby para que el Senado la apruebe con dos tercios y así quede atrás este tropiezo en la cámara baja. Es difícil, es prácticamente imposible que aún haciendo todo el lobby del mundo puedan lograr los dos tercios necesarios para aprobar esta iniciativa. El panorama se ve complicado para la moción que lidera el ministro Mario Marcel, que había llegado, recuerdan ustedes, como el ministro serio, casi como el papá de estos aprendices que están en el gobierno, Mario Marcel era el ministro serio, llegó ahí de la presidencia del Banco Central, pero demostró que fue absorbido absolutamente por este grupo de ineptos, de gente que no tiene, como se dice comúnmente, dedos para el piano, que otra cosa es con guitarra, etc. Pues los senadores de Renovación Nacional ya anticiparon su oposición al proyecto en caso de que pase a la sala para ser realizada. En todo caso, se dice que como ellos saben que no cuentan con el apoyo de los dos tercios en el Senado, la única opción que le queda a un proyecto de ley cuando es rechazado simplemente es esperar un año para volver a presentarlo. Así que esas son las dos alternativas que está evaluando el gobierno de Gabriel Boric, esperar un año para volver a presentarlo o tratar de presentarlo a través del Senado. Frente a este escenario, la vocera Camila Vallejo sostuvo que la última entrevista del expresidente Sebastián Piñera hizo cambiar de opinión a los parlamentarios de Chileamos. Es decir, ellos que por lo general siempre están ninguneando a Sebastián Piñera, que dicen que es un mal presidente, que no tiene ninguna influencia en el grupo de lo que ellos llaman la derecha o la derechita. Resulta que ahora Camila Vallejo no encontró nada más que usar como chido expiatorio a Sebastián Piñera y culparlo por la caída de la aprobación de esta reforma tributaria que iba a seguir exprimiendo los impuestos y generando impuestos y apretando más a la gente y a las empresas para seguir sacando impuestos. Hubo una discusión en la Comisión de Hacienda que fue bastante buena con 90 indicaciones. Hubo mucha conversación, pero creo que el rechazo fue posterior a un cambio de tono de la oposición que se reflejó la última semana con mayor virulencia hacia las reformas centrales del gobierno que antes no se había visto. Bueno, alguna vez la oposición tiene que ser realmente una oposición. No pueden estar firmando prácticamente en blanco todo lo que propone este gobierno. Hay una intención de mantener el status quo respecto de los temas tributarios. Y bueno, podríamos decir que en ustedes, en el gobierno, hay una intención de mantener un status quo o más bien avanzar en el sentido positivo, por ejemplo, en la violencia. Es decir, Gabriel Boric puede darse el lujo de indultar a 13 subversivos cambiando lo que él había dicho al Cominazo que iba a perseguir como perro a los delincuentes y se quejan porque la oposición cambia supuestamente de opción y le atribuyen este cambio de opción en cuanto a la votación de la reforma tributaria a la entrevista que dio el expresidente Sebastián Piñera. Es decir, con esto se hacen un flaco favor porque quieren decir que el presidente Piñera es tan superior a Gabriel Boric que en una simple entrevista en un canal de televisión que dio así es capaz de influir en toda la derecha, cosa que Gabriel Boric no puede hacer en toda la izquierda y en toda la ultraizquierda y en toda la centroizquierda aún siendo presidente de la república. Es decir, con esto como que está diciendo que su presidente, señora Camila Vallejo es un tipo absolutamente inepto que no tiene ningún liderazgo, no tiene liderazgo en la centroizquierda, no tiene liderazgo en la izquierda, no tiene liderazgo en la ultraizquierda, no tiene ningún tipo de liderazgo de acuerdo a estas declaraciones que usted está haciendo su presidente, presidente Gabriel Boric, porque fue influenciado. Todo este tema de la votación de la reforma tributaria solamente por lo que dice usted, por una entrevista que dio el presidente Sebastián Piñera. Es decir, tan superior cree usted al presidente Sebastián Piñera de Gabriel Boric, al parecer sí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.